Durante cinco años, a partir del 2020, la Universidad Americana y el Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua desarrollarán un convenio de cooperación para fomentar la educación continua y actualización de docentes. En el establecimiento de una alianza académica entre una institución de sólido prestigio, como es la UAN, con otra institución de sólido prestigio y reconocimiento nacional, que es el Colegio Latinoamericano. Y lo que pretende con ello es promover la excelencia académica. A través de este convenio se dio la facilidad de crear políticas para establecer las becas que se pondrán a disposición de los estudiantes que decidan realizar sus estudios profesionales en la UAM. Para el que ocupa el primer lugar en rendimiento académico, el 100% de la beca. El 70% de descuento para el que ocupe el segundo lugar y el 50% para aquella que ocupe el tercer lugar en rendimiento académico. Existe otra beca que son de los muchachos egresados que no lograron ese promedio o que no alcancen ese promedio. Y es un 40% de descuento. Otros beneficiados por este convenio serán los docentes y familiares del personal administrativo y docentes del Colegio Latinoamericano. A los docentes del colegio, a los hijos de los docentes, a los trabajadores administrativos y a los hijos de los trabajadores administrativos para que puedan continuar su estudio de licenciatura o inclusive de poc grado en nuestra universidad. Con imágenes de Agenor Obando para Crónica TN8, Iliana Vásquez.